Estoy aquí para hacer una denuncia por algo que está sucediendo en la Ruta B por una banda que está integrada por Felicita de la Cruz las cuales son Kelian Abad, Luis Villanueva, Kiko, Luis Alberto López, Alberto y José Luis, las cuales se están prestando para desmantelar los carros Allí se me tiraron a mí personalmente con esa banda, con machete a demandar, a quitarnos, a borrarnos la ruta al carro lo cual nosotros estamos exigiendo que se haga una elección ilegal porque ella está ahí ilegal y ella lo que está exigiendo es que se le pague los 25 pesos de las cuales ella está ilegal ahí la cuenta de la institución está congelada hasta el nuevo aviso hasta que venga nueva administración de la institución Luis Aneuvi Montesinos, lo único que ayer me llamó a mí a que fuera ya a la oficina y yo entré, cuando yo entré estaba hablando conmigo estaba ahí normal y cuando salía afuera ya el carro no tenía ruta le habían borrado la ruta entonces uno es padre de familia y uno lo que quiere es trabajar tranquilo y ella lo que vive es embromando porque si tú no eres mío te quito la ruta ella sabe que ese carro yo lo estoy pagando a ti papito y lo debo y sin embargo mira el castigo que ella hace para que yo me quede a pie sin carro la misma situación que me borraron la ruta porque por ejemplo yo no estoy del lado de ella es decir yo no participo como ella está haciendo las cosas entonces yo lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo y que me dejen tranquilo eso es lo que yo quiero, trabajar un padre de familia y lo que quiere es las elecciones del sindicato cada, ¿qué tiempo son? cada dos años cada dos años, ¿qué tiempo tiene? el día 13 de octubre ya cumple ok y que ha impedido la celebración de elecciones ayer porque ella se quiere quedar automáticamente a la mala ella trató de poner una, una, la comisión electoral por ella por un grupo de ella para hacernos trampa y quedarse porque eso es lo que ella que haga una elección transparente que haga una elección transparente que si ella gana, o ganó, lo que sea nosotros la apoyamos y seguimos también igual, ¿no hermano?